...de pronunciamientos... ...con el número 17... ...con un pelotazo también... ...de un lado al otro, ahora es Jair Burnal quien tiene el balón... ...será una tarea complejera para Bocuníos, igualar y luego tratar de dar vuelta a este resultado... ...con un rival que se viene nuevamente... ...así es el de... ...a su marca y se la deja toda Martín Ojeda que... ...de Bolenzuela... ...Blas Valenzuela decide cambiar... ...la jugada, probar del otro lado donde está Lautaro Robles... ...encuentra en el fondo... ...descuidado a Bocuníos... ...que otro golpe de cabeza... ...domina Rodríguez... ...no podía, juega cabeza de Sánchez... ...ya le queda Odelo... ...va Facundo, mete la pausa... ...juega... ...ahora para Ojeda... ...avanza Ojeda, avanza Lautaro... ...juega corto para Odelo, Odelo para Rodríguez... ...Rodríguez para Robles, Robles para Rodrigo... ...buena pelota... ...PG Ojeda... ...arriba gana el otro Ojeda... ...que es Lautaro el de... ...anticipa Odelo... ...Odero no se animó a jugar con Ribosó... ...va para Redondo y Redondo... ...que ya limpió la pelota para Sicario Núñez... ...dásela a Chechina, ahí está... ...arranca desde el fondo... ...Lenqueño ya está esperando el Mono Medina... ...también está Pavón... ...Sosa más adelante... ...la va a perder... ...ahora Coria... ...el que recupera esa pelota... ...es Odelo... ...y buscará sacar el centro central... ...la recupera el recién nombrado... ...Rodríguez... ...la pelota toca para Ojeda... ...Ojeda que quiere escapar de la marca... ...tiene un campo para dársela a Gurner... ...pero decide hacer un cambio de frente... ...para el número 8... ...para que la tenga Odelo... ...y este que quiere llevársela de media vuelta... ...buscará sacar el centro atrás... ...la pelota ya la entrega para Río... ...Río que tiene tiempo y espacio para jugar... ...quiere desbordar... ...busca el... ...periodo paso para el número 8 Odelo... ...que jugará hacia atrás... ...para que la vuelva a tener Hilari... ...toca cortita y ahora la pelota la maneja... ...el número 16 Rodríguez... ...va a hacer el envío... ...toca de primera nuevamente... ...ha llegado Odelo... ...tira el paso al hueco Rodríguez... ...de Colón justamente... ...que hablábamos recién... ...alpillo en la marca con 16... ...pelota... ...para buscar a Martínez... ...anticipaba... ...en el camino Odelo... ...manos la hacen rápido con Déboli... ...domina Déboli... ...e insiste... ...la dejó cortita Déboli... ...y Odelo la roba... ...y mete este pelotazo largo... ...viene con la pelota... ...9 de Julio ahora... ...cortito jugaron para Martínez... ...pasó y va Martínez... ...caía no hay falta... ...dice Reckers... ...la devuelve Odelo... ...corta en el camino... ...Odelo... ...el número 4... ...se viene Cabrera... ...va Cabrera... ...el hombre que pasó por Peñarol... ...de San Juan Bragado Club... ...para Cabrera... ...levantando la mirada... ...el número 4... ...a cortar bien Ríos... ...la viene a buscar Rodríguez... ...quiere el hiperterreno... ...y no podía recuperar Rodríguez... ...le queda para base... ...perdía la pelota... ...el número 5... ...recuperó... ...un abrazo grande... ...para el ayudante de campo... ...de Luciano Ábalo... ...Julian Bianchi... ...quien hoy... ...está cumpliendo años... ...espera el mejor regalo... ...así que... ...ahí va recto al arco... ...ya la tiene el 8... ...jugó para Rodríguez... ...no podía darle... ...le pega al arco... ...muy abajo... ...este por delante... ...para que venga a buscarla... ...Odilo... ...se vino Odilo... ...metió profundidad... ...para que suba Ríos... ...hasta el fondo... ...mano a mano... ...con Cabrera la tiene... ...33 minutos tenemos... ...Olivera viene a buscarla... ...la quiere Rodríguez... ...metió para Olivera... ...arranca Olivera... ...perdió la pelota... ...rápidamente Olivera... ...de hecho le da un pase... ...tal vez un poco... ...incómodo... ...pero... ...el jugador que recibe la pelota... ...y la posición que sigue... ...pero no se la dan... ...tira el pelotazo... ...para que devuelva de cabeza... ...Bien Gómez... ...mete por delante... ...ahora para Odilo... ...jugando... ...Ezequiel... ...le viene a pelear Rodríguez... ...para Independiente... ...recupera Defensores... ...jugando ahora... ...para que la venga... ...atacando Odilo... ...Odilo mete... ...Enzo Cáceres... ...15... ...Tomás Russo... ...16... ...Julián Ford... ...17... ...Gonzalo... ...se viene atacando... ...ahora viene Odilo... ...Frina Odilo... ...tiene que soltar Odilo... ...está para horas... ...1 para Depro... ...0 para el Rojo... ...0... ...se viene jugando Zarsa... ...tira para Cabrera... ...revolviene Rodríguez... ...este Benítez... ...juega para Oliveira... ...Oliveira para Benítez... ...Ataque Independiente... ...2 que lo marcaban de Depro... ...uno el que se la ganó... ...es Odilo... ...mucha presión de Depro... ...y mucha velocidad... ...y todavía no aparece... ...el Defensor de pronunciamiento... ...Gana bien Odilo... ...le pegó al arco... ...Odilo... ...Mamani... ...la tiene Mamani... ...busca hacia la derecha... ...interceptó bien Odilo... ...en el circuito... ...Odilo... ...Está en posición... ...de 5... ...por el centro... ...cerquita lo tiene... ...el equipo de Depro... ...con Valenzuela... ...que jugó con Gurnel... ...que jugó con Odilo... ...cerquita lo tiene a Pelude... ...para darle a Sánchez... ...Sánchez... ...toca cortito... ...con Odilo... ...Odilo... ...engancha... ...bailotea... ...en calle Faustino Pareda... ...seguinos en Instagram... ...como autoservicio... ...pundo Curvasier... ...eh... ...en el arbitraje... ...brillada... ...Odilo... ...largo... ...Guchazo arriba... ...buscando para Rosa... ...para la posición de Romero... ...para 100 posición adelantada... ...el Avento dice que no... ...y Pechola vuelve a perder... ...le quedó para Turnú... ...Turnú cruza... ...muy bien... ...atento... ...para Odelo... ...Odelo abre bien... ...para la posición de Ojeda... ...Ojeda... ...buena pelota filtrada... ...para Rodríguez... ...con largo... ...pelotazo... ...Arza Mendiós... ...arriba... ...rechaza Ríos... ...la pelota le va a quedar... ...Avento... ...la tiene sobre... ...el Edrito Montenero... ...cubo hacia el medio... ...la perdió... ...la recuperó... ...Coyete... ...buscó la posición de Odelo... ...Odelo la dejó... ...para el Chucky... ...el Chucky para Odelo... ...Odelo... ...el zurda suba arriba... ...de pecho... ...se la dejó para Ojeda... ...en el círculo central... ...juega hacia la izquierda... ...para la posición de Odelo... ...el hombre de... ...Rima Basoda... ...viene... ...otra vez por el balón... ...el jugador Coyete... ...adivinó la intención... ...viene el Chucky... ...se la dejó para Odelo... ...Odelo... ...sigzaguea... ...lo tiene a López Sano... ...en el brazo arriba... ...Hilari deja... ...seguir el árbitro... ...36-80... ...Coyete le buscaba a Odelo... ...la pelota... ...la para con dificultad... ...pero la para... ...1737... ...eléfono... ...34-4-2-62-92-26... ...Robles que bajó a buscarla... ...la recolecta... ...para la posición de Odelo... ...posición de número 11... ...la juega hacia... ...más estaban ganando bien... ...los... ...los centrales de... ...pero no sé... ...no sé... ...alguna dificultad... ...ábrese a la izquierda... ...para la posición de Facundo Odelo... ...Odelo hacia atrás para Coyete... ...Coyete... ...adelantó... ...juega otra vez con Odelo... ...Odelo va a tener que asegurar... ...de lado... ...era el Chucky... ...en lucha Odelo... ...también Coyete... ...Coyete con Peludé... ...Peludé con Odelo... ...viene el centro Odelo... ...recupera Peludé... ...Peludé jugó para... ...la posición de Odelo... ...de pronunciamiento... ...hacia todo el país... ...transporte Don Pelusa... ...junto al cerradero Don Francisco... ...apoyando al Depro... ...en todas sus categorías... ...Ojeda... ...que le da... ...hacia adelante... ...la pelota que va a caer... ...por el medio... ...la rescata... ...y lo encontró... ...nomás el Auri Rojo... ...por Martín Ojeda... ...hubo una tarjeta amarilla... ...conecta... ...por abajo el Depro... ...y por izquierda va abriendo... ...Hilari que la pisa... ...pisa... ...la termina perdiendo... ...avanza... ...Hilari se tira... ...al piso Rostaño... ...y la deja seguir el árbitro... ...porque la tiene el Depro... ...va... ...no...